Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva Muchísimas gracias por las preguntas que nos llegan a través de nuestras redes sociales Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram Miren, hay varias cosas que también son necesarias para emprender Insistimos, el ser mental adecuado, las piedras y dificultades que vamos a conseguir por el camino Se las anticipo, van a tener muchas dificultades Muchísimas Ese es el primer punto que les recomiendo que coloquen en su plan de negocios Mucha gente le va a decir que no se puede Amigos le van a decir que no tienes las habilidades Pero ya hicimos esa encuesta, ya sabemos que la tenemos Ya construimos nuestra confianza personal Y ese trabajo lo hicimos Entonces, debemos manejar adecuadamente las objeciones Primero nosotros manejar adecuadamente las objeciones Y estar seguros de lo que estamos haciendo Por eso hablamos de las habilidades iniciales Si no hiciste esa tarea Al primer escollo Ante la primera crítica Te vas a rendir Entonces es importante haber hecho esa tarea previa De modo que esté fuerte mentalmente Fuerte físicamente Tengas el fitness financiero Porque lo estás haciendo con los recursos financieros que tienes disponibles O que gracias a un buen plan de negocios Y a un buen estudio de factibilidad Solicitaste los recursos O algún inversionista te acompaña Porque ya decidiste Porque ya decidiste Si verdaderamente te interesa iniciar esa empresa Decidiste Cómo empezar a hacerlo Decidiste si Vas a comenzar a hacerlo a tiempo parcial Porque tienes otro empleo O porque tienes otro emprendimiento O si lo vas a hacer a tiempo completo Porque el proyecto lo merece Por eso hay muchísimas ventajas En iniciar un emprendimiento familiar Porque nuestra familia puede ayudar a encargarse de esa empresa Mientras tú, por ejemplo, trabajas O estás en otro emprendimiento O buscar un buen socio Que es bastante difícil Y también es bastante difícil trabajar a veces con la familia Entonces hay que examinar efectivamente Cómo buscar ese aliado Es un paso interesante que también hay que evaluar Y también es importante tomar en cuenta Cuáles van a ser los obstáculos Y muchas veces anticiparlos Cuando anticipamos el obstáculo Podemos manejar ese obstáculo mejor con un plan A veces ocurren cosas que están fuera del plan Casi siempre Pero al tener un plan Tienes Igual que un director musical Igual que un cantante Yo siempre me voy a los temas artísticos Porque son de más fácil visualización Tienes la capacidad de improvisar El cantante que Que tiene un plan Que tiene un repertorio Puede tener un plan previo ante un público Pero el día del concierto Se consigue con que el público Tiene otras expectativas Y quizás está más alegre o más triste Y ese cantante tiene la posibilidad De variar su repertorio Pero ya tiene las canciones montadas Ya sabe lo que va a hacer Tiene recursos con los cuales puede improvisar Eso tiene que tener un buen emprendedor Un buen emprendedor tiene que ser un artista En el escenario del emprendimiento Tiene que ser realmente un artista No puede ser alguien robotizado Es necesario que desarrolle los recursos Que tenga en su maletín De herramientas Diversos tipos de herramientas Para resolver los problemas A los cuales se deben enfrentar Por eso es tan importante prepararse Conocemos muchísimos emprendedores Súper talentosos, habilidosos Que al primer emprendimiento Pues son excelentes Pero a veces no A veces son sorprendidos Aun cuando tengan esas habilidades Y esos talentos Por cosas que no están esperadas Porque además no se prepararon Se quedaron con esas habilidades naturales Y no desarrollaron otras herramientas No tienen aliados No tienen esa red Lo que aquí denominamos El tanque de pensamiento Y entonces son derrotados fácilmente Por eso debemos prepararnos Para los obstáculos Debemos prepararnos Para las dificultades económicas Tenemos que ser previsivos Tenemos que manejar los riesgos Hemos hecho varios programas Sobre el tema de gerencia de riesgos Pueden revisarlos en nuestra página De YouTube Gerencia para Todos En YouTube Ahí están Pero voy a hacer un resumen muy rápido Los riesgos se pueden disminuir Se pueden transferir O se pueden enfrentar Y cuando los vamos a enfrentar Es más costoso Podemos disminuirlos Podemos evadirlos Podemos transferirlos Entonces Prepárate para las dificultades Es la única forma De aprovechar las oportunidades Y de improvisar Vamos a decirlo así Improvisar planificadamente Esto es Gerencia para Todos Para nadar Vamos a ver